¡Gol! 24 minutos, 10 segundos Solo, solamente cosa de maestro ¿Cómo le pegó Rubén Paz? Desde aproximadamente 30 metros Sobre el palo izquierdo de Pumpido Se le coló la pelota Y a los 24 minutos, 10 segundos Racing le está ganando unión Pito Héctor Valdazzi Ya juega en el Santa Fe Con un estadio casi lleno Unión y Racing, lo más sustancial de Unión Fabián Codoy, por favor La vuelta de San Martín como titular Martín Zapata por primera vez entre los 11 de Unión Y el debut en esta cancha del Mago Capria Lo más importante de Racing, señor Gallo Juega Bedoya, el mismo equipo que le ganara a San Lorenzo Va a colocar el centro Vitali No tiene pase, Vitali la va a soltar para Bedoya Se frenó Vitali, fue a la derecha Milito para encarar Vitali que venía Allí está el de Chatrux Se lo perdió Chatrux Se salvó Unión Capria acomodó la pelota Capria arriba Campagnolo La perdió Y en la raya reventó Bastia Úbeda en el área Loexborg también la tiró de abajo Le pegó mal Sin embargo llegaba Chatrux Allí está Milito Úbeda Corner Porque pegaba en quien lo cruzaba Úbeda Capria para buscar a Tilge Para Ortiz San Martín Manzoni Capria que levantó Campagnolo Quirotazo de Capria La peinó Vaso y al correr Estaba devolviendo Campagnolo Quirotazo largo para Milito Que le va ganando En el mano mano a Ortiz Se la va a jugar Milito Pica En el costado derecho Que sale Se la juega Milito Diez gol Está juega Milito Diez gol Va Milito para pegarle Milito Quiroy Está el gol de Milito 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 Y el arquero con los pies Le quedó a Esteves Le va a pegar Chatrux Corner Y arriba Tiger Capria Ruiz Ruiz Campagnolo Corner Fue la mejor jugada de Unión del partido Tiro de esquina para Unión Va a jugar la pelota en el costado Gustavo Gustavo para Milito Milito para Chatrux Ahí va Racing Con buenas chances Se va a pedir por afuera Esteves Centro Milito Solo con el arquero Fernández Esteves Gol 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 De Racing Gol De Racing Gol De Racing Gol Del puntero Del campeonato Gol De la academia La pelota Para Milito Quedó Con el arquero Tiró Rebotó En el arquero Que tapó En forma espectacular Pero Racing En este campeonato Tiene siempre Un remate más Andaba En el chiquero Del área El Chanchi Esteves No tuvo más que empujarla Para el regocijo De toda la parcialidad De Racing Puntero El Chanchi Esteves Para que Racing Ganen Ganen Santa Fe Racing 1 Unión De Santa Fe 0 Israel Levy Emanuel Ruiz Que le gana Maciel Va a buscar la cuerda Ruiz Contra Maciel Llega Ruiz Llega Ruiz Llega Ruiz Llega Ruiz Llega Ruiz Llega Ruiz Inteligentísimo Viveros La cambia para Bedoya Bedoya la pone Contra el piso Se acomoda Eludió muy bien Un hombre Con el gol Bedoya Gol 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 De Racing Gol De Racing Gol Gol De Racing Club Gol De la Academia Racing Club Jugada Cafetera Jugada De Colombia De Viveros Moviéndose Como Carl Lewis Con las piernas Largas De un lado Para el otro Lo vio llegar A Bedoya Bedoya Amagó Pasó de largo Basualdo Quedó Contra el Alambrado El pobre Muchacho Enfrentó Al arquero Fernández Y Bedoya Chiquito La puso Adentro En la gente Que recuerda El cerebro Del bochamastio En la gente Que recuerda Simes Y Sued Y la cadé Y la cadé Y es un grito Loco Bedoya Cuando el partido Se cerraba Bedoya Y que cualquiera Venga a gritarle A Magoya Porque Racing Gana Y es puntero Racing 2 Unión 0 Mire Arriba El cielo Es celeste Y blanco De noche Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.